Este evento, lamentablemente, la mayoría de todo el mundo no lo creen, y muy pocas iglesias también. Hoy, al estar aquí, usted se asombraría al número tan pequeño de cristianos que conocen algo de estas doctrinas tan importantes, porque casi no se predica en púlpitos modernos, pero casi ya no se menciona. Hay una razón por ello. El gran fundamento del Evangelio es la salvación por gracia, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, sanidad divina según el poder de Dios, el rapto de la Iglesia y la segunda venida del Señor. Pero hoy, y muy seguido, muchos predican otras cosas. Y por consiguiente, las grandes doctrinas, que en verdad cuenta, son olvidadas y quizá dimensionadas. Muchos cristianos no realizan esto, pero el rapto tiene que suceder para que su salvación sea completa. Algunos dirán, como dice usted, no soy salvo hoy, sí, usted es salvo hoy, y nunca será más salvo salvo que lo que es hoy, sin embargo. Todas las cosas que son parte de la salvación todavía no han sido dadas a usted. Cuando usted fue salvo por la sangre de Jesús, usted fue lavado, dice Pablo. La cual habla de una limpieza que sólo su sangre puede hacer. Y en ese momento usted fue santificado. Cristianos tratan de santificarse a sí mismos, pero nunca lo logran. Pero él santifica con una limpieza que sólo él puede dar y quita toda mancha, arruga y deshonra. Y luego fuiste injustificado, dice Pablo. El cual es una obra legal que sucede en gloria, santificación. Justificación le hace limpio y justificación le declara limpio. Es una frase legal que poco entendemos. Mas esto sucede en las entradas de gloria. Y la palabra en cierto sentido significa que usted puede estar delante de Dios con confianza. No tiene que sentirse avergonzado porque Jesús ya pagó el precio. Y ya no carga usted los pecados porque ya han sido borrados. Y ahora usted es justificado. Y usted pensará, ¿cómo es esto si yo soy culpable? Porque justificación significa que usted ya no es culpable. Significa que Cristo tomó su culpa y su castigo y le dio su pureza a usted. Y ahora usted puede estar delante de Dios con fe y decir, soy salvo. Alabado Dios. No obstante, hay otro paso. Otro paso que es de igual importancia que usted todavía no recibe. Se llama glorificación. Ser glorificado. El cual se está esperando. Esto sucederá cuando la trompeta de Dios suene. Mortalidad se viste de inmortalidad. Y corrupción, gracias a Dios, se remueve para siempre. En ese tiempo usted recibirá un cuerpo nuevo. Un cuerpo glorificado por el poder del todopoderoso Dios. Un cuerpo que ya no puede morir. Un cuerpo que no se enferma.